Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo y bueno, en el día de hoy os traigo una cosa bastante espectacular que han ido metiendo dentro de Stumble, tanto en las salas como en eventos Si en algún momento has pensado en hacer los mapas más rápidos jugar como un hacker, como aquellos vídeos que ves por TikTok y estas cosas este es tu evento, si te das cuenta, venimos aquí a información y tenemos aparentemente un evento normal, ¿vale? Tenemos un mapita aquí normal, que estos son de inicio, luego tenemos el de los pinceles y luego tenemos el de Lava Rus y alguno dirá, bueno, tampoco es un evento que tenga alguna cosa novedosa pues realmente los tres mapas que vais a jugar van a ser con super velocidad si haces doble salto o si haces un salto normal, pues obviamente vas a ver como tu muñeco corre mucho más vamos a jugar una partidita y lo curioso es que no es preciso que juegues este evento porque en el evento tienes que jugar contra bots o contra gente que no conoces pero también tenemos en salas personalizadas, que luego obviamente en el mismo vídeo os enseñaré cómo poder crear las salas y cuáles son las salas para poder ponerles velocidad y que puedas jugar con tus amigos y a ver quién llega antes, pues así entre modo un poquito hacker, ¿vale? No le da mucha velocidad como algunos hackers que veis por ahí por TikTok pero yo creo que sigue suficiente para divertirse un poco y vamos a analizarlo un poquito y vais a ver cuánto le da más velocidad y demás mira, si tú solamente corres con el muñeco, si te das cuenta mira, 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 el muñeco corre mucho más de lo normal, ¿vale? si tú por ejemplo haces doble salto, pues el muñeco en el doble salto corre mucho más ¡Hostia! que no clasifico mamón, no me lo puedo creer mira, como estás viendo, si tú vas haciendo dobles saltos, pues como que saltas mucho más vamos a ver, vamos a ver si clasifico ¡No! no me lo puedo creer, gente que lamentable, tío, lamentable nada, vamos a poner otra partidita para que veáis como el Tito Sam se lo pasa eso me pasa por gilipollas, porque he empezado a hacer el mono en la partidita y no he podido llegar vamos a jugar una más otra vez con los bots vamos a intentar llegar hasta el final, es decir, a la final para que veáis los tres mapas y luego obviamente jugaremos con la gente que tenemos por aquí por el directito en salas personalizadas que en las salas personalizadas es muchísimo más complicado llegar a ganar una partida porque la gente maneja muy bien obviamente aquí estoy jugando contra gente real, pero que no es muy buena pero aún así habéis visto que han llegado enseguida los cabrones yo les llamo los bots, pero habéis visto cómo han llegado vamos a intentarlo de nuevo y no voy a hacer el mono obviamente al principio pero bueno, si alguna vez habéis tenido las ganas esas de de ver algún hacker por ahí jugando en TikTok y decir hostia, me gustaría saltar así como él pues mira, aquí en estos mapas lo puedes hacer y ahora vais a ver incluso un protipaso que tiene el Tito Sam en este mapita yo hago así, vengo por aquí y de golpe habéis visto, ¿no? cómo se llega pues nada, si queréis probarlo ya sabéis, lo tenéis en evento o incluso en salas personalizadas nos vamos a ir ahora, creo que al mapa de los pinceles si no me equivoco, está en el evento vamos a probar ese también ese también, el de los pinceles estuvo más tiempo en el juego porque si no mal recuerdo también salió un evento que podías jugar ese mapa pero bueno, yo la verdad es que no lo jugué mucho no tengo mucha práctica casi siempre me quedo fuera cuando juego con la gente del chat pero ahora contra los bots yo me imagino que sí que clasificaré vamos a ver aquí también hay que tener cuidado porque depende de donde te salen los palos estos holo, 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 holo holo, ¿cómo? no, mierda no, si me ha ganado el cabrón, tío y encima me hace el culo ese, tío cuando llega, es increíble vale, pues nada ya solamente nos queda el de el de Lava Rush el de Lava Rush es muy complicado y de hecho no me gusta nada ¿por qué? porque en estos mapas coges mucha velocidad pero en el de Lava Rush coges velocidad pero no la puedes utilizar en ningún sitio porque te vienen obstáculos y te vienen cosas raras entonces la verdad es que no me gusta mucho pero bueno, vamos a intentar ganar sin hacer doble salto en este mapa yo siempre he dicho que hacer doble salto es un error porque vas más rápido pero te descontrolas mucho entonces fijaros voy a intentar llegar a la meta sin hacer doble salto y ganarla vamos a ver porque simplemente con el hecho de correr ya corres más yo vengo por aquí voy cogiendo ¡me cago en tu mierda, tío! no me lo puedo creer, bro me cago en tu mierda no me lo puedo creer mira lo que os decía simplemente vienes por aquí y sin hacer dobles saltos porque es que a ver, si te obligan, sí pero no, no es que voy a eliminarme, tío veis lo que pasa cuando tú haces doble salto como que el muñeco se vuelve loco, tío ¡me cago! esto es increíble esto es increíble esto es increíble quería demostraros cómo ganaba el Samu sin hacer doble salto y estoy haciendo el inverti es que vosotros probarlo mucha gente por ahí por el chat me dice Samu Bot, Samu no sé qué es súper complicado capullos vamos a jugar una partida con todos los que estamos en directo obviamente personalizadas porque esto del evento te obliga a jugar estos tres mapas pero si os dais cuenta venís aquí a salas personalizadas alguno no se habrá fijado pero si venís aquí mira están todos los mapas con sus nombres todos los mapas que tenga súper delante digamos que tienen velocidad a ver todos menos súper slide ¿vale? súper slide y ya lleva un poco de velocidad de por sí pero si te das cuenta tú vas tirando para abajo y aquí tenemos súper paint slide pues este es con velocidad pues nada simplemente venimos y lo seleccionamos que ya lo teníamos seleccionado aquí lo quitamos y si os fijáis súper lava slide este también tiene velocidad súper pivot slide este también tiene velocidad entonces ponemos este ponemos el otro y cuál podríamos poner es que claro no me gustaría poner el el lava porque es una mierda pero bueno vamos a intentarlo vamos a intentarlo pero que la gente no se ría de mí y ya está ¿vale? vamos a intentarlo con la gente del directo código 52 30 13 vamos a ver si si llego a la final porque es que esta gente va a tope también luego igual llego a la final y se burlan de mí pero bueno 52 30 13 ahí se va llenando y le damos ya vais a ver me falta un mapa si que tonto soy me falta un mapa falta el mapa ese que hago el salto al final debería de haber puesto ese que se me da mejor que este este no se me da tan bien vamos a hoy tengo muy buena posi tengo muy buena posi no a que me quedo fuera a que me quedo fuera a que me quedo fuera vale no me he quedado fuera pues he entrado el quinto el sexto vámonos me dicen por ahí Samu la beta no la beta al final nos dijeron que nos enseñarían algo el lunes entonces la verdad es que hay que esperar un poquito pero bueno no pasa nada nos iremos divirtiendo con lo que nos han dejado este fin de semana mogollón de mapas nuevos y toda la vaina esta hasta el lunes y el lunes veremos dice uno entre el 16 joder macho un poco más y te quedas fuera iluminado yo lo entré está difícil ah sí que he puesto al final este mapa sí que lo he puesto pensaba que no lo había puesto vale pues vamos a ver si podemos clasificar y nos vamos para la final me clasifique o no vamos a dejar que que veáis como juega la gente ese mapa también ojo ojo vale no 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 he clasificado me he ido de largo no me lo puedo creer no me lo puedo creer me he ido de largo y casi me he quedado fuera tío joder menos mal que me ha salido el truco menudo iluminado faltaba uno yo pensaba que me iban a adelantar bueno joder vamos a ver que pasa vale voy a intentar hacerlo sin coger velocidad porque es que cogiendo velocidad es una locura es que si haces doble salto estás en la mierda mira es que es una caca tío este mira que odio este mapa con velocidad hermano me voy por aquí mira que odio este mapa con velocidad tú mira que lo odio espérate 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 no me lo puedo creer no me lo puedo creer no he ganado a los bots y les he ganado a los de la sala que acaba de pasar no me lo sé esto es increíble gente la clasificación que he hecho para la final y luego ganar la final esta ha sido épico no me digáis que no y nada lo que estáis en el videito dejadme un fuerte likeazo si os ha gustado el final del quito sam un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima hasta luego chao chao chao